Hola, estamos aquí con un nuevo experimento y ahora Marta os va a explicar cómo lo hemos hecho. Bueno Marta, este dispositivo que hemos preparado, ¿a qué se parece? A una balanza. Se parece a una balanza. ¿Y qué hemos colocado en cada uno de los lados de la balanza para que esté en equilibrio? Un trozo de plastilina y un bote de agua boca abajo. Aquí tenemos un bote boca abajo que es de plástico. De plástico. Vale. ¿Y debajo del bote qué hemos puesto? Un hornillo. Un hornillo. Un hornillo. Bueno, pues, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora con el hornillo? Encenderlo. Y veremos lo que pasa. ¿Alguien cree que sabe lo que puede pasar? Vamos a ver. Cristian, ¿qué crees que te puede pasar? Que como el aire caliente asciende, bueno, sube, creo que como el aire caliente no va a poder salir por ningún sitio, va a subir la garrafa. Va a subir la garrafa para arriba. ¿Tú qué crees, Aarón? Que va a subir la garrafa y el lápiz se va a quedar ahí quieto. Ah, vale. Bueno, el lápiz simplemente está para sujetar el hilo, ¿eh? Ya, ya. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Aquí hemos colocado una cinta adhesiva de color azul para saber más o menos dónde está la botella. Y ahora lo vamos a apagar. Fijaros. Para este experimento necesitamos una caja de cartón en la que le haremos dos ventanitas. La abriremos y meteremos el hornillo dentro. Vale, pues coge el hornillo y mételo dentro. A ver, Andrea, ayúdale, ábrele un poquito la caja. Bueno. Vale, ahora lo vamos a encender y vamos a cerrar la caja. Y ya veréis la segunda parte. Ya hemos encendido el hornillo. Ahora vamos a cerrarlo. Ahora ya está el hornillo dentro de la caja y yo voy a colocar la vela en cada una de las ventanas a ver qué pasa. A ver, acerca bien la vela. A ver, ¿la llama de la vela va recta? No. Y suena. ¿Hacia dónde va la llama? Hacia la izquierda. Hacia, vamos a ver, ¿hacia dentro de la caja o hacia afuera de la caja? Hacia, hacia. Vale, ahora vamos a probar en la ventana de abajo a ver qué pasa. Hacia adentro. No lo sé. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿la vela va recta? Ha subido y ha bajado. ¡Ah, claro! No sé, Manolo, yo sé por qué es. A ver, ¿tú por qué crees que es, Aarón? Porque sube el aire y sale por arriba. Y entra el aire por abajo. Ah. ¿Estáis todos de acuerdo con eso? ¡Sí! Lo que pasa es que por arriba el aire caliente sale para afuera. Pero como la caja no se puede quedar sin aire, lo que hace la ventana de abajo es coger el aire de fuera. Y luego sale por arriba, se vuelve a meter. Y eso es lo que sale en todos los lados que hay aire, ¿no? Como la tierra. A ver, en la tierra hay sitios donde hace calor y sitios donde hace frío. Entonces, el aire va a los sitios donde hace calor, con el calor el aire se calienta, sube y cuando llega a los sitios que hace frío, baja y hacen así todo el rato. Y hace como un círculo. Así es como se forma el viento en la atmósfera terrestre. El viento va a las zonas calientes y sube. Y después baja y llega al mismo sitio frío. Bueno, frío el aire. En la tierra tiene que haber dos zonas, la fría y la caliente. El aire de la zona caliente sube hacia arriba. Y como el espacio ese no se puede quedar vacío, el aire frío lo ocupa. Luego el aire caliente baja hasta abajo. El que se calienta aquí sube y así forma un círculo. Y así se forma el aire. Espero que os haya gustado. Si lo queréis hacer en casa, mucho cuidado con el fuego. Pedir ayuda a una persona mayor. Chicos, ha llegado el momento de dormir. Cuando el aire llega a un lugar caliente, sube para abajo. No, no sube para abajo. No puede subir para abajo. Arriba, abajo. Venga, vamos a repetir. Cuando el aire llega a un lugar caliente, sube para abajo. Para abajo o para arriba. Para abajo.